Como todos los martes, estamos listos para sacar la furia y entretenernos y platicar de la vida ajena porque nos gusta el chismecito rico y por eso está... ¡Pablo Chagra! ¿Cómo se saca la furia? Te extrañamos la semana pasada. Ay, yo también, pero pues la... Que sea la última vez que nos dejaste ver todo el chagra. Perdón. Yo te extraño mucho. Yo también. De verdad que ustedes saben que es mi lugar feliz, pero no me dio la vida. Mi lugar seguro. Mi lugar seguro. Pero cuéntanos el chisme. ¿Qué tal viste? ¿A dónde andabas? Ni me acuerdo. ¿Qué es la furia? Bueno, tengo un caballero, ¿eh? No. ¿Qué? No, fíjate que no. ¿No? Más bien si ya no me está dando en esto vitaminas porque la memoria... Estabas crudo, yo creo. Me está afectando. No me acuerdo qué pasó, pero... Bueno, es que andas en cuantiproyecto cada vez más. Fuiste tú. ¿Fuiste tú? ¿Yo? ¿Por qué no me invitas tú? ¿Ah, sí? ¿A dónde tú? Ah, chica, pues no sé. Dime tú. Ah, es que... Ah, ya, ya. Bueno. Yo me fui. Yo me fui. ¿Quieres decir? No, no, no. Ah, ahorita vamos a platicar de eso. Oye, cuéntanos, ¿por qué hay chismazo a Araceli Arámbula? Oye, ya habló, mi tía. ¿Y qué bueno que habló? Ay, no, a mí me choca. Pablo. Me choca. ¿De qué me habla? Tania Rincón. Está Araceli Arámbula. Ajá. Tantas revistas que la han buscado y que han nacido, ¿sabes? Y tanto que la han aceliado... ¿A quién le vendió la exclusiva? ¿Qué? Llegó de buenas a la alfombra roja y soltó todo. Vaselina cumplió como cien mil espectadores. Ajá. Hizo una placa, invitó a muchos famosos. Guau, felicidades. Pero dijo, te juro que yo sentí cada palabra que dijo tan acertada y lo dijo tan bien. Una dama. Es que es un ídolo y eso no le quita al ídolo, es un gran cantante. Yo le digo a sus hijos que es un gran cantante, pero pues nunca ha respondido, nunca los ha visto. Mis hijos me preguntan que por qué se iba a ver a las hijas de la comadre. Claro. A sus primitas. A sus primitas. Es que ahora sí llegó, llegó de buenas, por eso a mí me impactó. Porque yo digo, guau. Ahora sí que ni quién estuviera pelando el evento y que llega y que saca todo. ¿Como cuántos años se estuvo guardando esta información más o menos? ¿No? Sí. Guau. Hoy retomamos la nota en hoy. Ajá. Yo había visto como fragmentos en redes sociales, ya sabes, porque el evento fue el domingo. Ajá, el fin de semana. Como que vi fragmentillos en las redes sociales, pero apenas hoy que vi la entrevista completa, dice, a ver, miente el señor porque dice que yo tenía prohibido a mis hijos que fueran a verlo, que tenía que ser con mi presencia. Pues claro, si tenían cuatro y seis años, tenía que ser con mi presencia. Claro, yo soy mamá de una de dos y una de seis. Y que no podían tomar ahí en el palenque. No, o sea, evidentemente tenía que estar a Celi. Por supuesto. Hoy tienen catorce y dieciséis años. Y los niños evidentemente preguntan. Claro, y además los jóvenes. Los jóvenes, los adolescentitos, ya están las criaturas. Y entonces ella además también le avienta su pedrada a Michelle, porque dice, a ver si Michelle mete las manos como yo por ella. Porque recordemos que Luis Miguel no había ni reconocido, ni tratado a Michelle hasta que empieza a andar con Araceli. Y es Araceli quien como que le hablan del corazón. Y a partir de ese momento, incluso lo sacaron en unas fotografías que se fueron a Disney y ahí andaban hasta con las caras pintadas para que no lo reconocieran. Porque Araceli hizo que Luis Miguel retomara la relación con Michelle Salas. Claro. Entonces también ahí dice, pues a ver si Michelle le entra al quite y por qué. Dice, lo que él, reconocemos y sé que él es un ídolo, pero hay ídolos que atienden a sus hijos. Alejandro Fernández carga a sus nietas en los palenques. Este, Chayanne trata a sus hijos como los reyes que son, dice. Entonces. Y a todo un continente de descendientes. Pues yo quiero decir que Chayanne a mí no me ha reconocido. Y luego, Chayanne es papá de todos, Pablo. Es el Chayanne que a mí no me reconoce. A ver, Pablo, es papá de todo Chayanne. Me duele Chayanne. ¿Qué? Luego le preguntaron acerca de qué opinión tenía como de que haya visto a las hijas de Paloma. Y dijo, está bien, pero que atienda a los suyos. Los niños, los hijos no tienen la culpa. Que es una dama. O sea, contestó muy bien. Una dama. Muy bien contestó. Dijo, los hijos no tienen la culpa. Pero él también tiene los suyos, que atienda a los suyos. Ajá. Como diciendo, Candil de la calle, oscura de tu casa. ¿No? Qué fuerte. Una cosa muy fuerte era a Sayli. Y sí se lo despachó bonito, pero como decimos, como una dama. Y obviamente jamás vamos a tener la versión y la respuesta de Luis Miguel. Oye, ¿y toda esta información se dio en el chacaleo o...? No, en la alfombra. En la alfombra. Bueno, sí, obviamente la... O sea, pero se lo dio como a los medios en general. A todos. Sí, a todos. Órale. Pero algo entendido. O sea, dio una entrevista muy larga. Sí. Y lo hizo fantástico. Sí. Lo hizo fantástico. Porque, a ver, yo también soy mega fan de Luis Miguel. Ajá. Pero eso no le quita que, pues, tenga que pagar la lana. Oye, como pareja... Vendo boletos. Véndemelos. Oye, como pareja, pues, ya no funcionaste. Sí. Bye, la que sigue, todo. Pero su sangre, tu sangre no puedes tener a dos personitas. Ajá. O sea, marcándolos así con su ausencia. Pero muchas personas dicen, es que Araceli no hablaba por proteger a sus hijos. Y lo protegía a él para proteger a sus hijos. Creo que no desproteges a tus hijos o los expones al hablar de que una persona no está respondiendo como debería de haberlo hecho, ¿no? Muchos años se cayó. Yo creo que ni la prensa se esperaba que fuera a soltar todo eso. Porque es alguien a que constantemente le preguntan algo y nunca suelta nada. Sí, que ya ni le preguntan. Ajá. De tanto que no se toque el tema. Oye, llegó Araceli. Sí, pues, no va a contestar y que suelta. Entonces, la verdad es que Araceli ahora sí. Y aparte, como papá, es tu responsabilidad a toda costa ver por la integridad de tus hijos. Totalmente. Ya sabes, por velar por sus intereses. O sea, ¿cuántos años han pasado? O sea, solo ellos saben. Solo ellos saben. Definitivamente. Pero lo que sí es que han tenido mucha madre y ha sido muy trabajadora Araceli. Definitivamente, seguro, no les ha faltado nada. Es más, yo creo que no les ha faltado nada. Absolutamente. Pero pues, sí, ahí anda el papá. Pero, a ver, yo creo que cuestión de dinero no es porque bien que se anda paseando y que, por ejemplo, en España que manda cerrar todo el centro comercial y demás. Entonces, yo creo que eso, a ver, ahora con las nuevas leyes que se regulan en México, a ver si no tiene broncas, pues, al rato de, pues, basta para los conciertos, ¿no? Porque, según yo, hay muchos trámites que no puedes hacer si eres deudor alimenticio, no sé cómo se diga, pero que no ha respondido durante tantos años. Sí, hay una ley muy reciente donde justamente los papás que deben pensión no pueden tramitar una licencia a conducir, no pueden tramitar pasaporte, aperturar una cuenta bancaria, casar, no pueden hacer ningún trámite hasta que no estén al corriente de los pagos de la manutención de sus hijos. Imagínate varios domingos caídos, chica. Sí. Qué fuerte. Qué fuerte. Pero bueno. Ojo, y eso no quita que estemos, o sea, jamás vamos a hablar de la calidad vocal, de la calidad artística de Luis Miguel, ¿no? O sea, es un tema meramente ahí de... Sí, sí, sí. O sea, es como muchos que el hecho de que sean grandes intérpretes y sean exitosos en sus carreras, pues, no quiere decir que como personas sean una blanca paloma. De acuerdo. ¿Verdad? Pero bueno, una que sí es una blanca paloma y qué preciosa. Adele, hermana, ya eres mexicana. Ay, Dios no la bendiga. Qué barbaridad. Sí. O sea, la verdad es que este fin de semana Adele, en su residencia en Las Vegas, empezó pues su show normal, pero siempre hay una parte ya casi al final donde camina entre la gente. Qué locura. Qué cosa, oye. Y entonces hay un chico que llevó una muñeca Lele, que es este, cultura otomí, y llevaba una diadema como la de la muñeca, se la entrega y Adele se deja la diadema para terminar el show y recibe la muñeca y se cobija con la bandera de México. ¡Guau! ¡Qué belleza! Y fue una cosa que se hizo viral alrededor del mundo y a partir de esto empezaron a salir más videos, uno donde empieza a gritarle al público, Adele, hermana, ya eres mexicana. Y le pide a una persona que se lo traduzca. Y Adele se las mienta, ¿no? Y Adele, todos, no, no, no. No, no, bueno. No, o sea, como mexicana. Ah, bueno. Sí, o sea, Adelita. O sea, fraterna, mi. Fraterna. Sí, ahora ya va a ser Adelita. Adelita. Adelita, mi tía. Adelita. Adelita, mi tía. Me gusta. Y bueno, pues ahí tocó un mariachi en la entrada de su concierto. ¡Guau! Entonces la verdad es que la tía se la pasó bien a gusto. Incluso hizo mención, dice, hay muchos mexicanos porque estamos celebrando la independencia de México. Y una cosa, acotación que yo decía, ¿por qué tanto mexicano celebrando en Las Vegas? Pues que a poco, allá fue el grito, ¿qué? Pues es que es tradición. Bueno, ahí estaba Adele. Ya había a Alejandro Fernández también. ¡Oh, chica! Estuvo los 90 Spocktour también. Bueno, al mexicano le gusta mucho. También, Pablo, porque acuérdate que también hay mucho mexicano, sí, viviendo, residiendo en Las Vegas. Y pues también ellos quieren sentirse con probadita. El cobijo. Porque habrá muchos que tengan su visa y así, pero hay gente que desde que se fue no ha podido regresar. Está bien, por un lado, que sí les den como una probadita a México. Pues sí, pero todos se van para allá. O sea, ¿qué? Bueno, también un jalón de... Luis Miguel, Alejandro, Marco Antonio Solís, Gloria Trevi. Todos en Las Vegas mismo, fin de semana. Ay, no. Bueno, un jalón de orejas. ¿Y aquí qué nos dejan? A la cultura mexicana para que tengamos ya una ciudad llena de casinos. Yo creo que esa sería la solución. ¿Quién cantó en la alcaldía Miguel Hidalgo? No, pues ahí estuvimos todos, claro. ¿No? No sabemos qué encantaría. ¿Qué nos dejan aquí? ¿Qué nos dejan aquí? ¿Qué nos dejan aquí? Pero bueno, pues mi tía Adel, ella muy padrísima. Y continuando con esto, Shakira, hablando de las que ya... Ay, no, pero espérate, espérate. Guárdame este chisme porque vamos a ir con algo de música. Y vamos a regresar con este chisme de las Shakis. Ya estamos de regreso aquí en La Caminera con más dosis de Chismecito Rico. Está con nosotros Pablo Chagra. ¡Eso! Ay, me quedé atorado. Se te sentía aquí en el cogote que tenías el chisme ahí. No es la primera vez que me lo haces. Ah, sí, perdóname. Ah, sí, que me quedo de... Claro, chismos interruptus. Exacto. Acto de hacerle una cosa muy fea a la persona. Pero bueno, pasó, muchachos. Dice, se ve. Pues que va a salir una canción. De repente ahorita está oleada del regional mexicano que ya Bad Bunny ya cantó. Este... Con Frontera, ¿no? Con Grupo Frontera, que Karol G trae también. Y que todo mundo ya ahorita todos son regionales. Y a mí me fascina que el regional esté en los primeros lugares de popularidad a nivel mundial con Peso Pluma. Pues llegó a una nueva persona y ella es Shakira, que ya anunció. ¿Un poco Shakira nunca ha hecho nada regional? Shakira había cantado con mariachi. Hace muchos años, en un unplau de MTV, cantó Ciega Sordomuda y lleva al mariachi y lo hizo muy bien. Ah, sí. Es una versión especial que hizo para... Tienes toda la razón. Porque no, unos datos que yo pensaba que nunca me iban a servir. Mira. Ajá. Pero... Reteniendo información. No importa, nada relevante que mira cuántos años después. Pero bueno, sucede que ahora anuncia colaboración con Fuerza Régida. Ah, caray. A ti te gusta. Me encanta. Has hablado de Fuerza Régida. Entonces, anunció su colaboración, que se llama El Jefe, y ya sale en estos días. Pero te voy a decir una cosa. Y perdón. ¿Tú saben que yo he defendido a Shakira por encima de ti, incluso cuando te has puesto en contra de mi tía? Sí. Pero a mí no me gustó. Ah, ya escuchaste el tema. Pues los adelantos que ha salido, para empezar, sale bailando como El Chavo del Ocho. Bueno, muy mexicano, muy mexicano, la verdad. Pues es que entre el peso pluma, El Chavo... Pero ¿dónde puedo ver un adelanto, Pablo? En su asiento. O sea, a mí me daría orgullo ver a Shakira bailando como El Chavo del Ocho. Sale con una tejana muy así, muy llena de brillos y la bota picuda y demás. Y la colaboración, pues, es con Fuerza Régida. Se llama El Jefe. Ok. Y habla como, pues, a lo que ha subido. Sí, está raro el bailecillo. Sí. Métanse a verlo, pero ¿quién sabe si la canción completa ya no se va a aprender? Puede ser. Porque como que combina el zangoloteo a la cadera, que ya es el clásico, ¿no? Ya se sabe. Ya es como la especialidad de la casa, pero con un zapateo ahí... Guaca, guapa, guapachoso. Ajá. Así, tipo estilo peso pluma. Entonces, vamos a ver cómo funciona toda la canción. Pero, pues, a mí el primer así, a mucha gente como que también no le estén cantando. Entonces, vamos a ver. Pero de que los números exploten y de que cuando la función fue un éxito... Shakira ahorita lo que toca, lo convierte en... Sí, vamos a ver si no me toque, me toque. Que nos toque. Oye, ¿y qué más traes? Y, pues, Yaritza se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Cómo le fue? Ya. Ya sabes. Chequen, chequen. Ay, no. Ay, no. Sí, la buchada. Ya, ¿no? Ya fue mucho. Sí, ya déjenlos. Déjenlos. Ya no da risa. Pues, no. Yo decía lo mismo, pero no más ella. Los mamás ya tienen 27. No, pues, ya todos son chiquitos. O sea, sí, están chiquitos y yo no justifico. Pero, pues, se han enfrentado al público mexicano y sobre todo al de la Ciudad de México, pues, muy reciente a esto. Primero en el festival, hace 15 días y ahora en el Zócalo de la Ciudad de México. O sea, estuvo Yaritza y estuvo también Frontera. Estuvo Frontera, ¿no? Estuvo Manuel Turizo. Olé. Que se subió a cantar. Entonces, o sea, fue como esta nueva oleada. Manuel Turizo. Y a los turinos. La nueva oleada del regional. Se habla de casi 300 mil personas en el Zócalo. Ajá, o sea, estuvo, pues, ahí. Importante el número. Concurrido. Pero, pues, sí, a la Yaritza no le fue muy bien. Y ya después ella dijo que no importa, que ella sabe que el público mexicano es amoroso. Es que también, a lo mejor ya ni siquiera lo hacemos de mala hazaña, pero como que somos bien carrilla, ¿no? Sí, sí. Sí, es el relajo, pero con los brazos abiertos los vamos a recibir próximamente con alguna otra carrilla. No se preocupe. El otro día los ve aquí en la cabina que estuvieron con Jessy, con Ana Bárbara cantando y todo. Y sobre todo este fenómeno de que sí, ay, qué risa, qué risa, las cosas que le grita la gente. Pero empiezan las rolas y todo mundo se las sabe. Ah, ya la cantas. No, pero durante las canciones y demás le seguían gritando y pues es que es lo que cala, ¿no? De repente un poquito. Pero somos, como dices, así por ejemplo también el día de, y como dato extra, cuando Wendy Guevara se acaba de presentar en el Teatro Metropolitan le fue muy bien. Y que le fue muy bien. Sí, a las personas dicen que no iba a llenar, que regaló boletos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo dicen eso? Si antes de entrar ella a la Casa de los Famosos México, ella ya hace sus shows. Ya. Claro, y la gente no sabe eso. No, pues es que a ver, fue mucha gente que decía es que cómo lo va a llenar si no tiene una trayectoria extensa, si no tiene éxitos. La verdad es que hizo un show con sus amigas. No, pues vendiendo boletos. O sea, no es, tampoco es ciencia. No es tan difícil. Se vendes boletos y llena. Claro. Ya, y entonces pues lo llenó, pero a lo que iba es justamente a la hora de la salida iba saliendo Marlon, que es la pareja de Wendy, o la que se dice que es su pareja, y la gente le empezó a gritar. No, Nicola. No, que barro. Y toda la gente afuera del Metropolitán gritando Nicola. Empieza uno. Se siguen todos. Ah, pero eso es lo que pasa con los gritos. El show es show, ¿verdad? O sea, ya ahí en la banqueta ya no es show. Oye, y muy bonita, no sé quién contestó, si Paola o Kimberly, que le dijeron, oye, ¿qué piensas de que todo mundo dice que Marlon se está aprovechando de la fama de Wendy? Dijo, pues nos estamos aprovechando todas, porque Wendy nos está salpicando. Dije, guau, qué manera tan inteligente de contestar. Sí, 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 sí. No, está padre. Todas ellas y todos los que... ¿Por qué negarlo? Y aparte también, ¿por qué negar la generosidad de Wendy? Claro. O sea, si Wendy hubiera querido, se sigue vendiendo, no sé, ¿saben qué, chavas? Ya entre yo. Muchas gracias. Muchas gracias, voy a moverme yo sola. Y no, sigue jalando agua para el pozo de todas. Para el pozo de todas, sí, la acompañaron Paola, Kimberly y demás, y creo que no nada más ellas, o sea, todos los que nos dedicamos a hablar del espectáculo o los programas donde se pare Wendy son miles y miles de vistas y reproducciones y likes y rating y demás, entonces, o sea, no se cuelga él, no se cuelgan las amigas, nos cuelgamos todos. Todos, exacto. Entonces, pues, así está la cosa. Oye, como siempre, muy completo, ¿eh? Creo que se ocupe muchas veces en la semana. Tu reporte de los espectáculos. Aquí andamos. Siempre atinado. Sí, sirviéndoles. Que la gente no se pierda el hotel VIP. Ah, sí, ya nos cambiaron de horario, este, nueve, diez de la noche por el cinco. Eso. Ahí andamos. Vámonos con algo de música y seguimos con más aquí en La Caminera. No, no, no. Sí. No, no.